un poco de hierba mira, a la patita, échale un poquito ahí cerquita pero derecha o cuadrada, no, no se torciera aquí o del otro lado, como tú quieras no, pero sí, ella se voltea sola ella se voltea sola, así es que ella gusta la patita oh, ok uy, papá, es que tú eres un fotógrafo profesional, de veras hermano, esto a ratito lo llevas para la bodega, por favor sí, sí, que se están comiendo no, no, no que se están comiendo no, no, no no no, 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 no no, no no, no o Ahí está la futura mamá pata a comer. Ya está cansadita de estar echada. Con sus huevitos, van a ser pollitos y patitos. ¡Ferfogallo! Los huevos son de pato. Ahí está el gallito, el gallito Kikín. ¡Ferfogallo! 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 Gracias por ver el video.